Muchas gracias por la invitación a Julio, a María Carolina y a ustedes, a los miembros de la audiencia, por darme la oportunidad de hablar de este tema, accidente cerebrovascular y trombosis cerebral durante el embarazo puerto perperio, en este curso que ya es un clásico de clínica alemana. Entonces, estos son mis conflictos de interés en los últimos cinco años, tanto en investigación como en horarios de investigación, en comité ejecutivo y en apoyos. Y el temario de mi charla hoy día, vamos a ver tipos de ataques cerebrovasculares, un poco un recordatorio para la audiencia no neurológica, causas principales de ataque cerebrovascular en el embarazo puerto perperio, que vamos a llamar EPP, cuál es la incidencia, cuáles son los factores de riesgo y la fisiopatología, cuál es la clínica que debemos tener presente, los subtipos de ACV, EPP, su diagnóstico y manejo y cuáles son los cuidados postagudos. Entonces, en primer lugar, simplemente para recordar las clasificaciones patológicas y etiológicas de ACV, tenemos los ACV isquémicos, los hemorrágicos, los de origen venoso, que son importantes de tener en cuenta en este escenario. Los isquémicos, tenemos los infartos cerebrales y los ataques isquémicos transitorios, que pueden ser de origen cardioembólico, que pueden ser debidos a disecciones, a enfermedad de pequeño vaso, a natio drombótico, indeterminado u otras causas más raras. Los hemorragios gicos se dividen en hemorragia intracerebral y subaracnoidia. Las hemorragias intracerebrales pueden ser hipertensivas, malformaciones vasculares, angiopatía amiloidia. Y lo que hoy día tenemos más presente es las vasculopatías cerebrales, algunas reversibles y otras no tanto. La hemorragia intracerebrales, los aneurismas y otras causas y también estas vasculopatías vasoconstrictivas. Y por supuesto, la trombosis de seno venoso en el caso de las enfermedades venosas. ¿Para cuáles son las causas de ACV durante este periodo? Y esta infografía muestra que pueden ser cerebrales directamente, como los síndromes vasoconstrictión, la trombosis venosa, los aneurismas, las malformaciones, las vasculopatías como el moya-moya, algunas de origen cardíaco, como el foramen oval permeable, la cardiometropía del peripartum, la endocarditis, algunas más bien vasculares extra craneales, como las disecciones, el gel en el hígado, las preeclampsias, la hipertensión de origen más endotelial general, los estados de hipercobulabilidad, y otras enfermedades como la enfermedad de células falciformes y la embolía del hígado apnótico. Y entonces vemos que los infartos se asocian más a foramen oval permeable, a disecciones, a cardiopatía, las hemorragias, a síndromes de vasoconstrictión cerebral reversible, las malformaciones anteriores venosas y coagulopatía, las hemorragias o aneurismas rotos, también a estos síndromes de vasoconstrictión cerebral reversible, la trombosis de seno venoso, a trombofilias primarias o secundarias como el posterio, las cefaleas en trueno, es fundamentalmente a vasculopatía vasoconstrictiva y los síndromes hipertensivos del embarazo que ustedes conocen, preeclampsia y gel. ¿Cuál es la incidencia total en la mortalidad por SB? Esto es un meta análisis de estudios realizados entre el año 91 y el 2007, que muestra una incidencia total de 30 por 100.000 embarazos con ese intervalo de confianza, lo que es tres veces más que en jóvenes de la misma edad, con edades promedios entre 22 y 33 años y una letalidad que puede llegar hasta el 20%. Ustedes pueden ver ahí el forest blood. Ahora, ¿cuál es la incidencia de subtipos? Y esto es muy interesante porque es distinto al resto de la población. La incidencia de ACV isquémico es 12 por 100.000, la ACV hemorrágica de 12 también por 100.000 y la trombosis venosa cerebral es un poco más baja, de 9 por 100.000. Esto es mucho más alto que la población en general y esto también es mucho más alto que la población en general. La población en general tiene habitualmente más ACV isquémico, así que tanto los ACV hemorrágicos como los trombosis venosa cerebrales tienen una incidencia más alta en esta población. ¿Cuál es la incidencia en el periodo anteparto y periparto? 18 por 100.000. La incidencia en el periodo postparto inmediato, que se considera 6 semanas, 14 por 100.000. Y si miramos esto un poco más estratificado, vemos que el mayor riesgo está en el periparto. Y este es el paciente de riesgo no embarazada en el anteparto, en primer trimestre, en segundo trimestre, en tercer trimestre, en el periodo periparto, en el postparto, en el postparto precoz, en el postparto tardío, pero básicamente el mayor riesgo es en el periodo periparto y esa es nuestra experiencia en clínica alemana y esa era la respuesta correcta a la primera pregunta. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo y ya se ve en embarazo partuperperio? Hay factores de riesgo sociodemográficos como edad a mayor riesgo, a mayor edad mayor riesgo comparado con menores de 30. Entonces son los OR de acuerdo a 30, 39 años o mayor de 40 años. Ustedes ven que el riesgo aumenta muchísimo. Hay algunas etnias y razas que tienen mayor, como la afroamericana, mayor riesgo. Y hay algunas condiciones mórbidas que son muy importantes tener en cuenta. Los pacientes con historia de migraña tienen un OR bastante elevado con rombofilia, con lupus, con cardiopatía, con anemia falsiforme, con hipertensión, con trombocitopenia, con diabetes, y tabaquismo. Y hay que tener estos presentes fundamentalmente porque algunas son muy frecuentes en la población, como migraña, como hipertensión, como diabetes y tabaquismo. Ahora, hay factores propios del embarazo que son riesgo. Las terapias hormonales de reproducción asistida se han demostrado tienen más riesgo. Ya se ve isquémico fundamentalmente, no demorrágico. Las transfusiones, las infecciones, la cardiomotiva, el embarazo, el eucorio carcinoma y la embolía de líquido amnótico, pero quiero señalar esta fundamentalmente. Y factores propios del parto. La cesárea versus parto vaginal tiene mayor riesgo tanto de ACV isquémico como de hemorrágico. Aquí está el riesgo 34 por 100.000 versus 7,1 por 100.000 en cesárea versus parto vaginal. Y la trombosis de seno venoso cerebral también aumenta el riesgo a 26 de sus 7. Así que hay que tener esto en cuenta también a la hora de decidir la vía del parto. ¿Por qué se produce este aumento de riesgo? Bueno, hay cambios fisiológicos que aumentan el riesgo, ya sea los cambios hemodinámicos que ustedes conocen muy bien, como el aumento del volumen plasmático, de la anemia, el aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la disminución de la resistencia vascular, el aumento de la astasia venosa, el cambio vascular y del tejido conectivo, como el cambio de la distensibilidad vascular, y hay cambios en la coagulación, como aumento de factores, disminución de proteína S entre la antitrombina 3, resistencia a la proteína C, algunos deficiencias de fierro y algunos otros. Este es un resumen de los factores de riesgo. Se pueden dividir en factores de riesgo tradicionales, otros factores de riesgo, y la fisiopatología, ya sea hemodinámica, vascular, inmunomodulatoria e hiperestados de hipercolabulabilidad. Ahora, ¿qué síntomas nos deben hacer sospechar un ACV? Esto es más o menos clásico. Los síntomas son inicio brusco, súbito o repentino, de falta de una función cerebral habitualmente a un lado del cuerpo. Solo un 20% de los ACV duelen en general, los hemorrágicos, las disecciones y los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible. Sin embargo, dado que estos son muy frecuentes y constituyen más del 50% de los casos de ACV en este periodo de embarazo, parte del puerperio, las cefaleas, sobre todo las cefaleas bruscas, como vamos a ver, deben hacer pensar y descartar una enfermedad cerebrovascular. Los mecanismos, como vimos, son cardioembólicos, son arteriales, intracraniales o extracraniales, aneurisma, aposiconstricción, son trombosis venosa, son trastornos hipertensivos del embarazo. Y los subtipos son los siguientes, entonces, y esto ya lo hemos visto, los isquémicos constituyen el 30%, isquemia es cuando se ocluye una arteria, obviamente, y aparece un infarto. Las hemorragias subacnoideas son el 25%, y esto se produce cuando se rompe un aneurisma en el espacio subacnoide, como se ve ahí, las hemorragias intracerebrales un 30%, y esto se produce cuando se rompe una arteria, como ven ustedes ahí, y la trombosis de seno venoso en un 5% cuando se ocluye un seno venoso cerebral o una vena cerebral. Entonces, dado que las hemorragias constituyen el 50% y la trombosis un 5%, es más frecuente, y estas son todas, tienen más dolor de cabeza, y muchas de estas son por disecciones o vasculopatía, hay que pensar que la cefalea es un síntoma cardinal en este paciente. ¿Qué dolor de cabeza? Un dolor de cabeza severo, de inicio súbito, y distinto a los dolores habituales, que se puede acompañar o no de náuseas, vómitos y pérdida de conciencia cuando hay hipertensión endocriniana. Obviamente, síntomas focales, como debilidad o adormecimiento a un lado de la cara, o un brazo o una pierna. Síntomas del habla o del lenguaje, dificultad para hablar o entender, vuestra posa de inicio súbito. Síntomas visuales, básicamente la hemianopsia, que son difíciles de diagnosticar porque los pacientes no se dan mucha cuenta, que no ven hacia un lado, y son difíciles de evaluar si uno no examina el campo visual. Síntomas cerebelosos, como mareo y desequilibrio de inicio súbito. Ahora, si uno subdivide los subtipos de ESV, de ataque cerebrovascular o de enfermedad cerebrovascular, en los cuales uno encuentra lesiones en las neuroimágenes, vamos a encontrar que la gran mayoría de las lesiones son hemorragias, menos infarto y trombosis tenosa, lo que veíamos. Pero hay ESV sin lesiones evidentes y la gran mayoría de estas son otras ESV y las que no son hemorragias. Estoy hablando de causas que podemos determinar. Respecto a las neuroimágenes en agudo, las imágenes del tejido cerebral las proporciona la tomografía computada o la resonancia magnética. Las imágenes de los vasos cerebrales y del cuello las proporcionan la angiotomografía computada, la angiorresonancia, la angiografía convencional, el Doppler trangtaneano o el Doppler duplex carótido vertebral. Y las imágenes mixtas son, por ejemplo, la perfusión por tomografía computada o angiorresonancia. Y es importante tener en cuenta que para evaluar bien a estos pacientes con sospecha debemos tener imágenes del tejido, imágenes de los vasos y en algunas circunstancias imágenes mixtas. ¿Cuál es el riesgo de estas imágenes? Bueno, la tomografía computada sin contraste, que es el estándar, es de elección, la radiación es muy baja, esos son los gray, los mili-gray, esos son los niveles teratogénicos. La resonancia magnética es una alternativa, no tiene contraindicaciones. Respecto al contraste, el contraste ayudado, el angiotac o la angiografía, no es teratogénico y no tiene problema en lactancia, sin embargo, el gadolinio, que el contraste que usamos es la resonancia, es teratogénico y no se debe usar. Así que si uno va a hacer imágenes vasculares, preferir la angiotac. Las hemorragias intracerebrales, como veíamos, se producen cuando se rompe un vaso, puede ser porque hay una malformación vascular, puede ser porque hay una vasculopatía vasoconstrictiva, como ustedes ven acá. Se debe realizar cuando hay una hemorragia intracerebral en estas pacientes un estudio de vasos para diagnosticar una malformación. Si hay una malformación vascular debe ser embolizada o operada rápidamente. El manejo en estos pacientes sigue las mismas guías para aquellos que no están en el periodo de embarazo partupasperio, es decir, manejo intensivo de la presión arterial con objetivo de sistólica menores a 140 usando la betalol, metildopan y polpino. Corrección del retorno de coagulación. Ahora, ¿qué pasa con las MAP? No rotas en embarazo y partupasperio. Esto es controversial, hay pocos datos. Probablemente es mejor preferir el manejo conservador y hay mayor riesgo de ruptura, y esto ya es neurología vascular, hay que llamar con drenaje profundo, aneurismas de flujo o cuando hay una fístula dural. Las hemorragias subacnoideas, entonces, como se muestra aquí, es sangre en el espacio subacnoide, producto en general de la ruptura de aneurismas, y aquí está la localización de los aneurismas. En general, su incidencia es baja en la población en general. El máximo de riesgo de ruptura aneurismática aumenta con la edad gestacional y el máximo entre las 30 y 34 semanas. La mortalidad materna es alta, 35%, el aspecto del 17% en caso de ruptura. La tasa de recurrencia de aquellos que han sangrado es alta. En caso de ruptura, se debe realizar la explosión del aneurisma cuanto antes, porque pueden volver a romperse, con cesárea previa, si es necesario. Esto lo hemos tenido que hacer en nuestra serie. Cada aumento de riesgo de ruptura con el embarazo, se recomienda la exclusión de los aneurismas de riesgo antes del embarazo, y nosotros tenemos un comité donde evaluamos todos los aneurismas no rotos, y según su riesgo, indicamos su exclusión o no. Y el riesgo depende del tamaño, la localización, la forma, la presencia de hipertensión, el tabaquismo y la edad del paciente. Ahora, ¿qué pasa con los ACD isquémicos e infartos cerebrales? Las etiologías principales son disecciones, son foramen oval permeable, miocardiopatía, enfermedades atraumatosas en poblaciones de edad más avanzada, y enfermedades pequeños A son hipertensos diabéticos, y bueno, lo que tenemos que prevenir y tratar son impactos del tejido cerebral. Una condición que es frecuente de ver en pacientes jóvenes con ACD, es el foramen oval permeable, que es la resistencia de este agujero oval, que comunica las dos aurículas, con una prevalencia de 25% de la población general. Se pueden formar trombos in situ por turbulencias, o puede ser trombos que vienen de trombosis venosa periféricas o pélvicas, y producir un infarto transcardíaco. Son infartos corticales, el diagnóstico es con ecotranstorácica, transesofágica, o con doble trancranial, todos con test de burbuja. Debemos buscar en estas pacientes trombofilias y trombosis venosa profunda, o de las venas pelvianas, y el tratamiento en menores de 60 años es el cierre del foramen oval, con antiagregantes después del cierre, y anticoagulantes habitualmente antes del cierre. La disección de arterias cervicales es otra causa frecuente de ACD en jóvenes, y en embarazo parto-perperio. La mayoría de las disecciones no producen ACD, se asocian a infecciones, a esfuerzo, trauma mínimo, a dislipidemia, a displasia astromuscular, y un grupo de causas desconocidas. Se manifiestan por dolor frontal o cérvico-occipital, por compromiso de pares craneanos, como tosis y iniosis, por parecia de la hemilengua. Cuando hay ataques cerebrovasculares al inicio del cuadro, junto con el dolor, no ocurren después de 10 días de la disección. Se producen los ACD por embolía o por osónimo dinámico, por oclusión de arterias cervicales sin un buen polígono de Willis. El diagnóstico se hace con angiotac, o angiorresonancia sin contraste. El tratamiento es con antiagregantes, rara vez angioplastia estén, y el control de imágenes a 3 a 6 meses y se suspende. Ahora, en el caso de los ataques cerebrovasculares isquémicos, el tiempo de cerebro, estos pacientes, como dijo la presentadora previa a mi presentación, en caso de trombomilismo hormonal, hay que tratar a los pacientes como cualquier otra paciente. Lo mismo en este caso. Usamos trombolisis intravenosa antes de 4,5 horas, y en algunos casos hasta 9 horas. Es seguro, no cruza la placenta. Es teratogénico en dosis muy altas, es seguro y eficaz en mujeres embarazadas, y posee embarazos, y recomienda su uso en la mayoría de las guías. Y la trombolectorimia intraarterial, en casos de trombos grandes, arterias grandes o fluidas, hasta 6 horas, incluso hasta 24 horas, si hay penumbra, es eficaz y seguro, y se recomienda en la mayoría de las guías, nuevamente. Ahora, un caso clínico. Esta es una paciente de 38 años, primípara, córpera de 6 días, cesárea por trabajo de parto prolongado, con antecedentes de hipotiroidismo, en tratamiento con leotiroxina, 75 miligramos al día. Desde la disminución de los analgésicos, desde la postcirugía, comenzó con cefalea progresiva. Ella no tiene historia de migraña. La cefalea es holoclánea, pulsátil, más el lado izquierdo, pero cuando llegó a su casa, presentó varios episodios de aumento brusco, de dolor que en segundos era máximo, como un estallido, 10 de 10 sin otros síntomas. El día de su ingreso, que fue 3 días después, o 2 días después, nota además dificultad para ver a su bebé mientras la mamanta, es decir, hacia abajo, y hacia la derecha, y para leer, consulta en urgencia, se constata al ingreso de una presión arterial de 149-92, un blaseo 15, un NIH de 2, una mianópsia derecha, se sospecha una CD y se solicitan neuroimágenes. La punción hepática, renal y coagulación en animales, las neuroimágenes muestran dos hemorragias, una occipital izquierda y una subcortical frontal del mismo lado, y las imágenes vasculares con angiotac, no van a mostrar malformaciones ni aneurisma, y se sospecha una vasculopatía estenótica, vasoconstrictiva basal, si bien no se ve lo habitual que son en estas bacterias. Evolución anormotensa, con cefalia en disminución y levemente somnoliente. Las vasculopatías cerebrales vasoconstrictivas, donde están los síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, y la microcefalopatía posterior reversible, el PRESS, son hoy día probablemente una de las patologías más frecuentes en este periodo. Vemos que los vasos habituales son así, los vasos cuando están contraídos o vasos contraídos se ven así. Esto puede producir hemorragias, como nuestra paciente anterior, pueden producir infartos en estas zonas y, bueno, se ven, entonces, imágenes de vasoconstricción y dilatación en las imágenes vasculares. La evolución generalmente es en días y se requiere el uso de vasodilatadores. El área promedio de estas pacientes de 40 a 45 años como decíamos, puede producir tanto hemorragias intracerebrales, hemorragias subanoídas o infarto. El cuadro clínico más frecuente es una cefaloba en trueno o en estallido, hipertensión, signos neurológicos focales en 4 o 48%, incluyendo los visuales como en que pacientes las crisis epilépticas son más bien raras. Se debe a una falla de la autoregulación vascular, serotoninérgica y simpática. Los desencadenantes conocidos son antidepresivos, pseudofedrina, chitanes, cannabis, cocaína, metanfetamina, murosupresores, actividad sexual, trabajo de parto y cesárea, lo pongo aquí porque se asocia en este periodo, postparto con o sin síndrome de hipertensión intensivo del embarazo. A veces hay edema vasogénio que lo llamamos PRES y usamos como decíamos analgesia, reposo, bloqueadores de canales de calcio y evitar los desencadenantes. Otra patología frecuente tener en cuenta es la trombosis del seno venoso cerebral. Se producen por oclusión de los senos venosos o de las venas corticales. Se ven en el escáner como hiperdensidades en los senos y si ahí se pone contraste se ven que estos senos no se contrastan. Estos pacientes en general evolucionan con cefalea progresiva y a veces con síntomas focales. Son poco frecuentes, hay congestión venosa y edema cerebral y lo que vemos son infartos venosos que pueden ser hemorrágicos también. La mayoría de estos pacientes son menores de 50 años. Los anticonceptivos, la trombofilia genética adquirida, el embarazo, el puerperio, las infecciones, el cáncer son factores de riesgo. La hipertensión, la cesárea y las infecciones son factores de riesgo en el embarazo de parte del puerperio. El pronóstico es bueno, 87% sin síntomas, cefalea 14%, 10% epilepsia y muerte un 8%. Recurren rara vez. La mayoría de estos pacientes tienen cefalea 40% de una crisis epiléptica. Síntomas focales también se producen. Hay edema papila en un porcentaje, pérdida de agudeza visual, diplopia y compromiso con ciencias y la trombosis del sistema profundo. Las localizaciones más frecuentes son el seno o sagital superior, el seno transverso y el seno recto. El diagnóstico lo hacemos con neuroimágenes habituales y usamos heparinas de bajo peso manubular o heparinas no fraccionadas por 1 a 7 días después anticoagulantes orales ya sea directo o nivel de vitamina K por 3 a 6 meses. Ahora, respecto al manejo posagudo de pacientes con ACV en este periodo, usamos antihigrantes plaquetarios y heparinas fundamentalmente dependiendo de la causa. No usamos, no hay que usar inhibidores de vitamina K ni anticoagulantes directos. Hay que preferir el parto vaginal sobre la cesárea pos ACV y hay casos especiales, sin embargo, para más consideración como la disección en el foramen oval, los aneurismos rotos y las más no tratadas donde probablemente uno preferiría la cesárea. En general, no están contraindicados futuros embarazos y depende de las causas, del tipo de ACV, el control de la etiología, los factores de riesgo y los desencadenantes. Algunos resumen puntos fundamentales en el tratamiento agudo en ACV en embarazo en el caso de la hipertensión gestacional ustedes manejan esto mejor que nosotros en el caso de la preeclampsia y de eclampsia también. En el caso de los ACV isquémicos nosotros usamos como decíamos trombolísima intravenosa y trombectomía mecánica en el caso de la hemorragia en general fundamentalmente manejo de la presión arterial agresivo endovenoso y en el caso de la trombosis senovenoso cerebral heparinas de bajo peso o no fraccionada. Entonces mis conclusiones son que en el embarazo parto y puerperio aumenta el riesgo de ataques cerebrovasculares en especial en el periodo periparto los infartos por causas inhabituales las trombosis venosas y la hemorragia por mamá comparten riesgos similares los síntomas cardinales son la cefalea brusca y severa con síntomas y signos focales neurológicos el manejo de las ACV debe ser similar al de pacientes no embarazadas y algunas consideraciones etiológicas diagnósticas y terapéuticas son específicas en especial los síndromes las vasculopatías vasoconstrictivas que son cada día más frecuentes. muchas gracias muchas gracias por su atención gracias